¡Hola a todos! Bienvenidos una vez más a nuestro canal La Familia Canina Malinois, un lugar de encuentro para amantes de los perros y donde aprenderéis sobre la educación canina y mucho más. Si eres nuevo por aquí, mi nombre es Isabel, soy psicóloga y educadora canina y él es Iron. Hoy comenzamos saludando nuestros queridos seguidores a Mabel y a su perrita Tina y a Alexis y a su perrita Luna. ¡Hola! En este vídeo vamos a enseñaros cómo educar a vuestro perro para que no salta a las personas. Así que, si te interesa, quédate y no te lo pierdas. Pero antes, te animo a que te suscribas al canal y le dejas la campanita para que no te pierdas ningún contenido nuevo y puedas aprender mucho más. ¿Tu perro salta a las personas? ¿Tu perro salta a las personas? Es uno de los problemas más comunes. Muchas veces esto ocurre cuando volvemos a casa, cuando vi una visita, cuando nos encontramos con nadie en la calle y puede ser peligroso, sobre todo con niños y ancianos. Puede provocar un accidente o cualquier daño. Normalmente arañan con sus uñas, ensucian con sus patas y nos pueden hacer caer y lastimarnos. Este problema de conducta, además, puede estar relacionado con la ansiedad por separación. Un perro que sufre de ansiedad es un perro muy dependiente de su dueño y que a la llegada de su dueña a casa se muestra muy nervioso y con necesidad de contacto. Por lo que siempre será ideal educar a nuestro perro para que no salta a las personas. Así que quédate que comenzamos. ¿Qué hacer cuando nos salta al llegar a casa? Podemos enseñar a nuestro perro a que no salte mediante dos técnicas diferentes, mediante la extinción y mediante el aprendizaje de conductas incompatibles. Extinción. Esta técnica se basa en ignorar al perro cuando nos salte y esté nervioso, premiando al perro cuando se porte bien y deje de saltarnos. Pasos a seguir. Abre la puerta y cuando te salte, ignóralo. No lo saludes y sigue con tus tareas. No es necesario que te quedes parado frente a él ni de espaldas. Pues si haces esto, seguirá saltándote y llamándolo atención. Cuando te salte, además, puedes decirle NO para comunicarle tu desagrado y continuar con tus tareas. Así no estarás reforzando la conducta negativa de tu perro. Cuando tu perro ya esté tranquilo, entonces sí, ve a saludarle y premiale con una caricia. Esto deberás hacerlo siempre y nunca ceder, hasta que tu perro aprenda que debe comportarse adecuadamente cuando llegas a casa. No. Muy bien. Consejos. 1. No le hables desde la puerta Ya, 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 no te preocupes, ya esté aquí, ya esté aquí, ya, ya esté aquí Esto hace que tu perro se ponga mucho más nervioso, por lo que no lo hagas 2. No le bajes sus patas Si tú lo bajas, nunca prenderá y le estarás prestando atención Sigue caminando y continúa tus tareas para que él solo se baje 3. No le acaricies cuando te salte Si tu perro está nervioso, no le prestes atención Nunca le acaricies ni le hables o le estarás reforzando 4. Cuando lo premias, hazlo de un modo tranquilo Cuando le acaricies para premiarle, hazlo siempre tranquilamente, para no ponerle más nervioso 5. Conductas incompatibles Mediante el aprendizaje de conductas incompatibles, le diremos a nuestro perro que se siente o se tumbe para que así no nos salte Y cuando esté sentado tumbado, le premiaremos Pasos a seguir Abre la puerta y cuando te salte, dile NO para comunicar tu descontento Y seguidamente, dile la orden de sentarse o tumbarse, la que prefieras Normalmente, la orden del sentado es más fácil para los perros porque es una orden que se practica más Cuando tu perro ya esté tranquilo, sentado o tumbado, entonces sí puedes ir a saludarle y premiarle con la caricia Esto deberás hacerlo siempre y nunca ceder Hasta que tu perro aprenda a sentarse o tumbarse cuando vuelvas a casa y que así no te salte ¿No? SITI Muy bien Consejos 1. Tu perro ya debe saber sentarse o tumbarse a la orden Si tu perro no sabe sentarse a la orden, te dejo aquí arriba a la derecha un vídeo para que puedas enseñarle Y si tu perro no sabe tumbarse, también te dejo aquí arriba a la derecha el vídeo del tumbado 2. Elige entre el sentado o el tumbado Elige una de las dos opciones exclusivamente para que le sea más fácil el aprendizaje Te aconsejo que uses el sentado ¿Qué hacer cuando salta las visitas? Muchas veces ocurre que el perro salta a familiares al llegar, a niños, al cartero y en ocasiones es muy desagradable Esto podremos modificarlo también a través de la extinción y el aprendizaje de conductas incompatibles 3. Extinción La visita debe ignorar al perro cuando le salte y nunca acariciarlo, premiando solo al perro cuando se porte bien y deje de saltar 4. Pasos a seguir Abre la puerta y cuando entre la visita y el perro le salte, tú como dueño debes decirle NO para informar de tu disgusto Y la visita debe ignorarlo, hasta que deje de saltar Será entonces cuando podrás saludarle y premiarle con la caricia Esto deberás hacerlo siempre que venga una visita a casa y nunca ceder, hasta que tu perro aprenda Consejos 1. Practica con un familiar o un amigo Practica esta técnica con algún conocido con el que sepas que seguro seguirá tus instrucciones 2. Las caricias deben ser tranquilas Recuerda, las caricias nerviosas harán que tu perro se altere y salte aún más Conductas incompatibles Mediante esta técnica le diremos a nuestro perro que se siente o se tumbe, para que así no salte a las visitas Y cuando esté sentado o tumbado, le premiaremos Pasos a seguir Abre la puerta y cuando salte a la visita, dile NO para comunicar tu descontento y seguidamente dile la orden de sentarse o tumbarse La que prefieras Cuando tu perro ya esté tranquilo, sentado o tumbado, entonces sí puedes premiarle y decirle a la visita que lo salude Esto deberás hacerlo siempre y nunca ceder, hasta que tu perro aprenda a sentarse cuando venga a visita Y así comportarse adecuadamente sin saltar Consejo Sé tú el que le digas la orden del sentado o del tumbado, no la visita Recuerda que te aconsejo usar la orden del sentado Pues listo, hasta aquí el vídeo de hoy Esperamos que hayáis aprendido mucho y que lo pongáis en práctica Para que podáis disfrutar aún más de vuestro perro Si te ha gustado el vídeo y quieres ver aún más vídeos como este para que podáis aprender más Dale a like y comparte para que más personas como tú aprendan junto a nosotros Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!